Componer, cantar, conocer el mundo y con la ayuda de Dios, sé que lo lograré con el corazón. Decirme a mí, que querés cuidarme, con verdad que yo no soy Dios y puedo equivocarme. Yo sé muy fácil informar, sin importarle nada, solo les interesa hablar, cuando no sabe nada. Y si hubiera visto una noche de hervidas que frente a mi cama, Dios rogué y le supliqué para que me ayudara. Con mis ojos cerrados, yo toco, cantalo, pero a la niña, esa vida de molestia se quedan engañados. Cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados, están desasustados. Y es que se me lo hace en mi vida, en el canso, Jason Jiménez, de mi corazón. Nadie me vino a regalar, nadie me vino a regalar, nadie me vino a regalar. Porque en vez de ponerse a hablar, con jugar bien su tiempo, no puede un pobre progresar. Y es que usted sufrimiento, que si llegué muy tarde ayer. O si me borraché, que ese lugar no me compré, fue que me lo robé y se hubiera visto. Cuentas noches de rodillas Con mis ojos cerrados